A los 76 años encontraste el amor verdadero. Sí, a los 76. ¿Por qué sentiste algo cuando la viste? ¿Hubo algo...? Pues ¿por qué no llama a Pascal y le pregunta? Está aquí. Lo que pasa es que... Puede venir Pascal si quiere, lo que pasa es que... ¡Ven Pascal! Sentí... ...un shock maravilloso. Bueno, Alejandro, ¿de tú o de usted? Me da igual. ¿Te trato de tú o lo trato de usted? A mí de tú. Bueno, entonces de tú. ¿Cómo estás? Hasta cierto punto, bien. ¿Hasta cierto punto? Sí. Porque uno, cuando te preguntan cómo estás, te remites primeramente a ti, al yo, cómo estás tú. Pero en realidad uno está bien y quizás el mundo está mal. Entonces uno no puede estar bien en un mundo que está mal. O sí puede. Decía... Ese es el problema. Entonces hasta cierto punto uno está bien. Y después vienen las circunstancias llamadas exteriores, que son interiores también. Decía algo así, Jiddu Krishnamurti, ¿no? Que quien se encuentra bien en una sociedad enferma no está sano. Bueno, es una realidad. Krishnamurti dijo eso, pero dijo lo que es. Entonces yo lo puedo repetir sin saber que él lo había dicho. Es lo que yo siento, no lo que siente Krishnamurti. Pero estoy de acuerdo con él. Vale. ¿Tienes 94 años? No, tengo 93 y medio. 93 y medio. ¿Cuándo cumples años? El 17 de febrero. El 17 de febrero. Y cómo te sientes, cómo se siente uno con 93 años y medio. Hasta cierto punto bien. Porque uno ama mucho la vida. Entonces, llegar a 93 años o 94 es una proeza. Y uno está muy contento. Pero está más cerca de la muerte que nunca. Entonces, depende si uno está contento o si uno dice, esta maravilla de la vida se va a acabar. Entonces tengo que prepararme. ¿Y cómo se prepara uno? Ah, esa es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Uno se prepara uno pasando del yo al tú dentro de sí. Pasando del ego, el yo, el ego individual, al ego colectivo. Uno es parte de una inmensa cantidad de vida, el planeta. Entonces, si tú te haces parte de lo que está vivo, tienes vida eterna. ¿Y es algo que te preocupa? No. ¿Le das vueltas? Mira, en el budismo zen hay una frase que dice, aquello que no puedes impedir, deja lo que se haga. Entonces, no hay que preocuparse por lo que es imposible detener. Hay que esperarlo y ver qué va a pasar. En esto te puedo dar el ejemplo de Freud y de Jung. Freud murió en forma atroz, con un cáncer en la boca, de tanto fumar. El sabio este que fumaba tanto. Y bueno, con un quejido muy fuerte, fue sus últimas palabras. Y Jung, tranquilo, se prestó al incidente, y cuando llegó el momento de la muerte, dijo, cuatro palabras, qué maravilla, qué maravilla. Pues yo prefiero esa versión, la de Jung. En una ocasión le pregunté a Dragó, que sé que sois amigos, si le pudiese dar una pastilla que le permitiese retroceder en el tiempo y volver a tener, qué sé yo, 30 o 40 años, si él lo haría. No sé lo que contestó. Me lo preguntas a mí. Sí, trasladarte la pregunta a ti. No, yo nunca he estado mejor que ahora. ¿No volverías atrás? No. No. ¿Cómo has dicho que...? Mira, mira, las cosas son necesarias para la naturaleza. Para que nosotros lleguemos a ser lo que somos, necesitamos vivir el lapso entero de nuestra vida. Que es nacer, ni infancia, adolescencia, madurez, vejez. Todo eso es un proceso que va de la infancia a la eternidad. Más te acercas a la vejez, más desarrollada está tu captación del mundo y de ti mismo. Porque te vas alejando de ti y al mismo tiempo encontrándote en donde realmente estás. Antes, tú, no sé qué edad tengas, qué edad tienes. Treinta y siete. Pues a los treinta y siete eres un nene. Vas a cambiar en la mutación constante que es el presente. El presente es una mutación constante, nada está quieto. Y cuando te encuentres, te vas a decir, bueno, la juventud que tenía era corporal. Eso, pues yo puedo hacer ejercicio, comer poco, etc. No drogarme, no emborracharme, etc. Pero en esa época, en esos treinta y siete años, mi yo tomaba la palabra. Yo soy, yo quiero, yo hago, yo investigo. Pero a medida que vas avanzando en edad, vas entrando en la otra parte de ti que es el inconsciente. El inconsciente no es tu enemigo, es tu amigo. Freud, el inconsciente es tu enemigo. A partir de Jung, el inconsciente es tu amigo, pero es el inconsciente colectivo. Ya no eres, vas perdiendo la propiedad personal. La conciencia tuya se entrega al inconsciente. Y tienes una visión global de la existencia. Eres un ser humano, eres un animal, eres un vegetal, eres un mineral, eres un planeta. Eres una galaxia. Y después, a veces, cuando miras del cielo, no ves, aunque no haya nubes, ves un cielo lleno, lleno, lleno de una multitud inconcebible de estrellas. Porque está totalmente poblado. Cuando digo poblado, no diré por seres humanos, quizás sí, sino por seres vivientes. Un morso de metal puede ser un ser viviente, ¿sabes? Tanto como un animal, tanto como un vegetal. Todo está vivo. Pero no nos damos cuenta. Creemos que el único vivo es un ser humano. Los otros son servidores del ser humano. Ese error va pasando con la edad. Pero auguras como una trascendencia, una iluminación, de que uno llegara a un momento en el que se dé cuenta de esto que tú estás diciendo. Va poco a poco. Pero cabe la posibilidad de que no, ¿verdad? Hay gente que nunca llega a darse cuenta, que nunca llega a trascender de alguna forma. Perdóname que te contradiga. Todo el mundo está iluminado. Todos tenemos un mismo cerebro, nada más con mayor o menor límites. El avance hacia sí mismo es irse desprendiendo de los límites mentales, emocionales, sexuales y corporales. Vivimos en una jaula. Hay que salir de la jaula. Pero todo ser humano es un ser iluminado. Se pueden quedar, millones se pueden quedar dentro de la jaula y no salir. Pero la fuerza mental ahí está, utilizada por mentes que sí salen. Por eso están los jefes y ese tipo de cosas. Los santos, ese tipo de cosas. Pero también los seres normales son los que se salen de la jaula. Yo ahora no estoy hablando contigo, estoy hablando conmigo mismo. Me siento como delante de un espejo. Y yo, inconsciente, te explico lo que pasa. Me lo explico a mí explicándotelo a ti. Tienes la sensación de que la gente es más consciente ahora de estar en esa jaula que nunca. Te digo esto porque hay una... cierta sensación de falta de propósito, de falta de sentido, de estar perdido en la vida. Lo noto porque hay un auge de gurús, hay un auge de mentores, de gente que necesita a alguien que le diga hacia dónde encaminarse en estos tiempos. Mira, el gurú fue necesario, pero ya no es necesario, porque todo, todo, con internet todo se publica. Todos los misterios del gurú están a la luz del día ahora. Entonces tú los tomas, esa enseñanza o no la tomas, pero no necesitas ningún ego sobre tu ego. El gurú es un ego ya monstruoso. Está en el yo todavía el gurú, jugando que no tiene yo. Y todos tenemos un ego. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No ser gurú? ¿Saltar del yo al nosotros? Nunca decir, tú tienes que hacer esto. Hay que decir, nosotros tenemos que hacer esto. Eso es lo necesario, el nosotros. Cada descubrimiento mío es de todos. No es mío. Y lo comunico como una propiedad no privada, sino, me falta la palabra en español, una propiedad común. ¿Entiendes tú? No somos propietarios de nada, todo es prestado. Hasta que llegamos al ser esencial. Y el ser esencial, dentro de nosotros, es el ser colectivo. Hace un par de semanas hablé con un científico que ha escrito un libro sobre psicodélicos. Y sus efectos... ¿Sobre cuál? Sobre psicodélicos. Psicodélicos, sí. Sus psicodélicos, sus efectos en el cerebro y sus potenciales aplicaciones. Incluso me comentaba que en 2023, 2024, comenzará a distribuirse como medicamento MDMA y silocibina. Y el tema es que cuando hablaba de los efectos en el cerebro y de los potenciales efectos terapéuticos, hablábamos de una disolución del ego, de una disolución del yo. Y me suena, me está resonando con lo que tú me estás contando. Me parece que tiene relación con esa sensación de dejar de ser uno para ser con el entorno. Es algo así. Bueno, pero lo que pasa es que yo estoy absolutamente contra las drogas. Como todo ser humano, a los 30 años probé un LSD. Y vi lo que era. No es realidad, es ilusión. La gran sabiduría de las drogas es una inmensa ilusión. Porque es como que tú vives en un subterráneo, te tomas una droga y crees que estás en la azotea, viendo los astros. Pero son astros imaginarios. Cuando termina el efecto de la droga, vuelves a estar en el subterráneo, en la oscuridad. Es un falso iluminación. Todo está ahí en forma natural. El cerebro está iluminado sin ayuda de drogas. Es una moda la droga. No sirve de nada. Te mueres antes de tiempo. Porque la droga te va destruyendo el organismo. Yo no creo que sea nada bueno que destruya el organismo. Ese no es el camino. Dicen que hay más problemas de salud mental que nunca, ahora. Pero es claro, si el mundo está enfermo. No es que haya problemas de salud mental. Sino que la sociedad humana está enferma. Pero todo es para bien. Esa es la enfermedad porque nos estamos con toda la fuerza saliendo, saliendo de lo que llamamos el animal, ¿no es cierto? Por eso. Pero poco a poco, en unos millones de años más quizás, o en mil años más quizás, si continuamos existiendo, vamos a llegar a un ser que puede hacer lo que llamamos hoy milagros. Vamos a poder vencer, antes que nada, la gravedad. Vamos a poder elevarnos en el aire por nuestra fuerza mental. No de droga. Nuestra fuerza mental. El cerebro tiene una fuerza mental gigantesca. Nada más que no sabemos usarla. Vamos a aprender a usar nuestro cerebro. Junto, unido con nuestro corazón y nuestro sexo. Porque no es solo el cerebro. El cuerpo entero es una totalidad. Si yo me pincho el dedo gordo del pie, puedo tener un dolor aquí en la frente. Todo está comunicado en nuestro cuerpo. Pero cuando digo nuestro cuerpo, no es nuestra vasija donde está el alma. No es nada de eso. Somos una fuerza inconsciente, colectiva, gigantesca. No es ni más ni menos como un enjambre de abejas. Eso es lo que somos. Tengo mucha curiosidad por saber a qué crees que se debe la pandemia que hemos vivido. A la industria. A la industria. La industria se ha apoderado del planeta, la industria comercial. Y la finalidad de la vida para la industria comercial es ganar millones de dólares. Y los chinos serán de senos de cómo, de cuá. El dinero. Todo esto que está sucediendo ahora es que el dinero es un invento que es innecesario para un ser desarrollado. En una entrevista decías que ahora todo el mundo quiere ser millonario. Sí. Sí. Y incluso los médicos quieren ser millonarios. Yo hago una especie de terapia que se llama psicomagia. Pero es gratis. Lo primero que hice, si yo quiero ser terapeuta, no debo hacer un negocio. Ni vivir de eso. Debo curar a mis semejantes lo más que yo pueda para mejorar al mundo, que es mi mundo. Lo que doy, me lo doy. Y lo que no doy, me lo quito. Eso es. Entonces, si yo me pongo a hacer negocio gratis, es una catástrofe con la salud. Porque la salud es lo más cercano a la vida. Entonces, estoy prostituyendo la vida. Y se prostituye. Entonces, el imperio de las industrias nos trae locos. Y por eso que te hablo así. Porque tú me dices que voy a salir en los aparatos de televisión y todo ese conjunto de cosas. Que no me interesa en lo más mínimo. A mí me interesa decirte que esto que estoy haciendo aquí es para vaciar mi hígado. ¿Por qué necesitas vaciar tu hígado? Porque tú me estás preguntando y preguntando cosas. ¿Qué quieres? Háblame a mí. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu finalidad de hacer esto? Conocerte. Saber más. Y al final, a través de conocerte a ti, de conocer a la gente con la que hablo, entenderme a mí mismo. Eso, ahí llegaste. No me entiendo. Ahí llegaste. No entiendo por qué pienso, cómo pienso. Eso, te estás buscando a ti mismo. Ahí es buen camino. Es así, no deja de ser una finalidad muy egoísta, pero el tema es que mientras yo trato de encontrarme a mí mismo, hay otra gente que parece que está en la misma senda y que le interesa y que encuentra alguna respuesta. Pero es que todo el mundo está tratando de encontrar la respuesta, porque cuando no hay respuesta hay sufrimiento. Y nadie quiere sufrir. Y no saben cómo salirse del sufrimiento, que es el encuentro con uno mismo, que es el nosotros mismos. Pero, pero mira, hay un dicho de cierto folclor que dice, si Dios te envía un dinero que no has pedido, abre tu bolsillo. El dinero es sagrado cuando te llega, cuando no lo has pedido, cuando no has hecho ningún esfuerzo por obtenerlo. Ese es el dinero honorable y muy útil. Pero el que tú haces como finalidad de tu vida es un veneno. El dinero que tú persigues y ganas es un veneno. Sí. Eso no es lo que tú tienes, es error de meta. ¿Cuál es tu meta, por ejemplo? ¿Qué responderías tú? ¿A cuál es mi meta? Sí, ¿cuál es tu meta en la vida? Entenderme. Es lo que veo que inconscientemente he estado haciendo durante los últimos, las dos últimas décadas, a lo mejor, dar palos de ciego para intentar saber qué es lo que pasa dentro de mí. Vas a formar camino, buscándote a ti mismo. Ser uno mismo no es conocerse a uno mismo. Es todo lo contrario. Es cesar de conocerse. Poner en su sitio al intelecto. La verdad se vive. No se toma en consideración, te divides en dos. ¿Quién soy yo? ¿Y quién dice quién soy yo? Tienes el yo y quien lo mira. ¿Y quién es este que mira al yo? Que busca al yo. ¿Y qué es más yo que todo? Yo no sé quién soy. Me vivo. Perdóname de que te hables verdaderamente. Pero lo mejor que podemos hacer para mejorar al mundo es en toda relación no mentir. Decir realmente lo que pensamos. ¿Dónde se sea? Yo lo he intentado siempre. Sí, sí. Pues olvídate un poco de ti mismo. Pero no, es que no es fácil. Claro que no es fácil, por favor. Sí, claro que no es fácil, pero de pronto te das cuenta. Te das cuenta. ¿Alguna vez tú has estado, perdona? Te das cuenta que no eres, sino que estás siendo. En este momento entre nosotros dos no hay pasado, ya fue. No hay futuro, todavía no es. Hay este presente de nosotros dos. Y a medida que hablamos, vamos cambiando. Nunca somos el mismo en ningún segundo. Ni en ningún milímetro. En el centro del segundo está la eternidad. El tiempo. Ahí está en un segundo la eternidad. Y en un milímetro está el infinito. No hay tamaños. Hay unidad. Esto te parece loco lo que te estoy diciendo, pero es así. Es así. Usa un microscopio electrónico. Toma un milímetro de materia y te vas a encontrar con continentes enteros. Con un mundo infinito te vas a encontrar. ¿Tú alguna vez te has sentido perdido y te ha producido sufrimiento, como este del que estamos hablando? No. No me ha pasado. No me ha pasado porque... Yo nunca me he perdido porque nunca me he encontrado. No tengo nada que perder. ¿Para qué me voy a preocupar de lo que no tengo? Bueno... Entonces no me siento perdido. Me siento vivo. Es que en una entrevista que te hicieron, te preguntaron en una ocasión, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? A mi hijo de 20 años, ¿qué le dirías? A tu yo, a tu yo, a ti mismo, al Alejandro Jodorowsky de 20 años. Ya no hay yo de 20 años, ese es el que fue. Pero en esa entrevista contestabas que le dirías que fuese el mismo, que no buscase la aprobación de la gente. Entonces yo ahí intuyo que un sufrimiento había y una sensación de... Pero ese es el pasado, si a los 20 años ya fue. Y ya fue con sus errores, sus encuentros, lo que corresponde a 20 años. Es el periodo de formación. Pero no es formación, sino de deformación de la jaula donde nos han metido. El árbol es un ser viviente, ¿no es cierto? Y al árbol no le pasa nada de esto, de estar aquí discutiendo. El árbol está creciendo. Es un ser vivo. Está creciendo a su manera. No tiene un cerebro maravilloso como el que tenemos nosotros que organiza todo. Entonces hay que vivirse como uno es, con lo que tiene, sin imitar a lo que no es. Te contesto lo más cercano que puedo. Y yo hago lo mejor que sé para entenderlo. Sí. Hago todo lo que puedo. Hago todo lo que puedo para explicarte algo. Dentro de mis capacidades. Pero no pensando que tú tienes un conocimiento inferior a mí. Nada de eso. Sino que yo le hablo a un ser iluminado. Tú estás iluminado. Alguien te lo tiene que decir nada más. Pero no te lo puedes decir tú. La iluminación es lo que los otros ven cuando tú estás en la verdad. Pero tú no ves la iluminación. Tú eres la verdad. Pero todos estamos iluminados, me has dicho. No es que lo esté yo. Mira, yo abrí una puerta en el inconsciente. Tratando de ser artista, 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 todas las artes. Entonces, muy, muy centrado en el ego, en la conciencia. Desarrollar mi conciencia. Desarrollar mi conciencia. ¿Entiendes tú? En un momento dado, fui empujando tanto que se me abrió una ayuda increíble. Yo diría casi eterna e infinita, que es el inconsciente. Entonces, hay momentos, yo estoy escribiendo ahora unos libros sobre psicotrance. No trance, psicotrance. Donde hay momentos en que el muro entre conciencia e inconsciente se abre. Y el inconsciente abre. Él habla. Y tú eres el canal por donde el inconsciente habla. Y entonces, te encuentras con una realidad que no eres tú y que es totalmente tú. Más que la conciencia. Pero es el inconsciente colectivo. Pero no solo de la raza humana. En el inconsciente colectivo está la sabiduría de las abejas, de las hormigas, de las arañas, de los cocodrilos. Está de los vegetales, de los aceites esenciales. Todo eso está en nosotros. Lo tenemos. Y empieza a funcionar y empieza a aparecer. Y cuando alguien se acerca a ti y te dice que se siente perdido, que no encuentra un propósito, no encuentra un sentido, ¿qué es lo que tú le dices? Lo primero que te pregunto es ¿dónde estás? ¿Te sientes perdido dónde? Porque para sentirte perdido tienes que estar en algún lugar, en algún sitio, en algún estado. ¿Dónde estás? Si me dices dónde estás, te diré hacia dónde vas. Cuando leo acerca de psicomagia y algunos casos o veo el documental que hiciste, como yo lo entiendo es que tú encuentras en las personas un deseo reprimido y les llevas a que no lo llevan a cabo o por vergüenza o por miedo o por desconocimiento o por incapacidad, porque no es posible hacerlo, y encuentras para ellos un sucedáneo, una metáfora, una forma de liberarse de esa pulsión. Mira, la psicomagia es una terapia, como todas las terapias, el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Pero es, ¿qué es? Es quitarte algo. La terapia te quita algo. Te quita una enfermedad, te quita un vicio, te quita una estupidez, te quita algo, para que llegues tranquilo a ti mismo, a lo que estás en el presente que estás consultando. El psicotrance es todo lo contrario, es a donde debe llegar la psicomagia, a donde debe llegar la terapia. Cesar de curar, sino agregar lo que te falta. Abrir las puertas de la jaula y mostrarte esto es lo que tú tienes. Acéptalo. En lo que no te atreves a aceptar, porque te da miedo, o porque crees que no existe. Yo te digo, mira, la imaginación es la llave. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no quiero morir joven. Bueno, ahora tú vas a pensar, dices, yo puedo morir viejo. Bueno, ¿de cuántos años? 120. Aumenta. No pidas tan poco. Bueno, 150. No, es muy poquito. Bueno, 300 años. Es poco, pide más. 3 mil, no más. 30 millones, es más. 300 millones, es más, 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 más. Quiero vivir tantos años como vive y vivirá el universo. Ah. Estoy feliz. Por fin encontré la finalidad. El largo de la vida es el largo del universo. Entonces, la imaginación te abre la ambición. Te abre horizontes. En esos horizontes, pues, morirás satisfecho a cualquier edad. Porque tú sabes ya cuál edad es la tuya. ¿Qué me dices? Yo estoy pensando por qué a mí me cuesta tanto conectar con estas. Culpa de tu papá. Es culpa de mi papá. Sí. Hablas como tu papá. Perdóname, eso me lo dicen inconsciente. No pasa nada. No, no, no. Yo no sé por qué te lo digo. Adelante. Me salió. Me salió el problema familiar. Actuás como un solitario. Recibes en un gran salón de un hotel colectivo. No sé cómo te las arreglaste. Tienes tus aparatitos. Tienes la mesa. Tienes una silla. Tienes otra silla. Ahí estás solito. En medio de todo este universo. Creando un mundo solitario. Yo ayer estuve hablando con unas 350 personas. Ya me propuse hablar con más gente. Tengo, llego a veces, llego a los 5 millones de seguidores, ¿no? Y más también. He llegado a 10 millones. Pero así porque se sucede. En la televisión. Yo digo televisión, ¿no? Le llamo televisión, pero es... ¿Cómo se llama esto? Internet. El internet, ¿no? Esa es una inversión que puede ser destructiva, pero que puede ser terriblemente constructiva para el nosotros. Depende cómo lo uses, ¿ves tú? ¿Y qué hay que hacer ahora? Si estás en la televisión, mira, habían unos samuráis ahí que estaban atacados por un dragón. Tremendo, terrible. Pero no lo podían. Eran tan duro de su piel que la espada no penetraba. Estaban desesperados. Y llegó el héroe de los samuráis y dijo, yo voy a matar al dragón. ¿Con qué? Con esta espada. Pero si no puedes, yo puedo matarlo. Estás loco. Déjenme. Y se enfrenta al dragón. El dragón abre la boca y el samurái corre y se mete dentro de la boca, desciende por el esófago, llega al vientre y con la espada empieza a atacar el dragón desde el vientre interior. Se metió en el dragón para matarlo. Eso es lo que tú deberías hacer, meterte en el dragón. No te estoy dando un consejo, no soy gurú. Me lo doy a mí mismo, yo lo hice. Yo entré en internet, en ese mundo de anónimos que sacan el anonimato como una fuerza destructiva y voy a sembrar conciencia. Hasta donde yo llegue, todo lo positivo lo voy a sembrar. ¿A quién se sea? A diez personas. A cuarenta personas. Empecé por cuarenta personas. Y llevo diez años sembrando. No cosas mías, cosas de todo. Esto que estoy hablando. Entonces entras al vientre del dragón. Entras al vientre de internet. Y haces tu sitio tranquilamente. Sin buscar tu triunfo. Sino buscar el bien de todos. Porque es muy necesario. Eso es lo que intento hacer. Es que ahora me dices, tienes que meterte en el vientre del dragón. Y yo sé que ahora nos estará viendo, gente nos estará escuchando que dirá, yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué no lo entiende él? Seguramente muchas de las cosas de esta conversación en las que a mí me habrán visto más perdido dirán, eso yo lo entiendo perfectamente. Y es esto que te preguntaba de por qué yo no, y me has dicho por tu papá. Pues te digo porque salió del fondo de mí sin saber por qué. Por la manera de hablar que tienes quizás, el ritmo que tienes quizás, la manera con que actúas tan en ti, tan inocente, tan tú, investigando tan en mí. Como si yo fuera el universo y tú estás ahí para investigarme. Investígate tú, delante mío, muéstrate, qué has encontrado. Entonces hablemos de igual a igual. Tú me preguntaste, ¿te vas a llamar usted o tú? Yo te dije tú. Yo te dije, ¿cómo te llamas a ti mismo? Tú, en esta emisión. Entonces yo soy tú. Yo soy tú en esta emisión. Trato de ser un reflejo para ti. En la medida de posible, ¿no? Porque podríamos hablar de cualquiera tontera. Podemos hablar del fútbol, del box. Podemos hablar de cualquier cosa. De política, de religión, de economía mundial. De todas esas tonteras podemos hablar. Pero no ayuda a nada. Porque con esas tonteras están tan establecidas que no se puede hacer nada, ¿eh? Entonces, dejas de lado aquello que no se puede cambiar. Y te dedicas a cambiar aquello que tú sabes que se puede cambiar. ¿Y cómo vas a arreglar el mundo? Arreglándote a ti mismo antes. Así se comienza. Yo creo que has hecho tu trabajo. Pero no te comportas en gurú. Aquí tú te comportas como investigador. Del otro, no de ti. ¿Qué te digo? No sé ni cómo te llamas. Me llamo Alex. ¿Cómo yo? Me llamo Alejandro. Mira nada más. Es un nombre muy bonito. Es un nombre con el que yo estoy muy a gusto. Sí. No sé si a ti te gusta tu nombre. Mira, la agencia de navegación de Israel se llama El Al. El Al. ¿No es cierto? El Al es como el territorio de Dios. La palabra El y la palabra Al son sagradas. Tú eres el Alejandro. Al, Ale es Al. Y al revés, Ela, Él. O sea, eres el todo y eres el individuo. Ale. Significa el todo y el individuo. Dios y el hombre, etc. Lo singular con lo plural. Te habías dado cuenta de que tu propio nombre incluye ojo de oro, ¿no? Sí. Alejandro Jodorowsky. Ojo de oro. Jodorowsky, S-K-I, cielo. O sea, yo comencé a decir, si me tocó este nombre, esto es lo primero que tengo que conocer. ¿Qué hay en mi nombre? Esa es la jaula que me dieron. Vi una mujer que me consultó que se llamaba, ¿cómo te llama? María Dolor. Cámbiate inmediatamente de nombre. María Dolor. La santidad y el dolor. La virginidad y el dolor, ¿no? Esa es una trampa que te han metido. Tus parientes son católicos, muy católicos. Pues caíste en la trampa. Yo no tengo nada contra la religión, te lo advierto. Pero, pero, pero hay esa, hay que estudiar los nombres. ¿Tú crees que los nombres te condicionan? Sí. Es un, sí te condicionan, es cierto. Todo te condiciona. Yo sufrí mucho porque tenía la nariz curva. Pues yo lo tengo también, entonces, complicado. Bueno, muy complicado. Porque yo estaba en un lugar de Chile donde era absolutamente, absolutamente, no diría chileno, pero norteño, porque era una mezcla de chileno y peruano y boliviano, el del territorio de Tocopilla, ¿no? De minas y un desierto. Y ahí estaba yo, llamándome Alejandro. Jodorowsky. ¿Sabes cómo se llamaba la tienda de mi padre? Casa Ucrania. Eso es. Yo en esa época, Ucrania no era nada. Era la Rusia de Stalin. Y sin embargo, Ucrania ahora se convirtió en el centro del mundo. Todo cambia. Va cambiando. La trampa cambia. ¿Qué opinas de Putin? Pero hablo de psicológicamente hablando. Su perfil. Yo no sé. A mí no me gustaría ser Putin. Entonces, no puedo hablar de él porque tendrá sus razones. Claro que no lo podemos juzgar, porque por algo llegó a ser el jefe de Rusia. Algo tiene ese señor. Pero en algo se desvió. Está en una trampa, pero la trampa es bastante fuerte y enorme. Para ser político, pues, hay que ser muy fuerte, enorme. Porque la política, todas estas cosas son una trampa. ¿No es cierto? Para salirse de la trampa, llegar al vacío, a la vacuidad, es muy difícil. Pero la vida es algo que tiene millones y millones y millones de años. Entonces, es una cosa inmensa. Para nosotros, vacía. Porque es deshacerse de todo. Para llegar a lo que realmente somos. Somos. Entonces, todas las manifestaciones que tenemos son manifestaciones de un desvío. Quizás querido por el planeta y por la naturaleza, ¿no? Es una faceta que tenemos que vencer. Para llegar a más. Con el menos. Es con el menos que se llega al más. Bueno, tú debes pensar que estoy loco, ¿no es cierto? No. A estas alturas de esta conversación. En absoluto. Estoy más... Fíjate, esto es interesante. Porque está relacionado mucho con el ego. Y seguramente con aquello de lo que me tengo que desprender. Mientras tú hablas, mi preocupación es mi dificultad para comprender. No estoy pensando qué locura lo que dice Alejandro, qué sin sentido. No, lo que estoy pensando es, joder, me cuesta entender. Me cuesta seguirte. Y eso, ¿a dónde me lleva? Al flagelo. A azotarme a mí mismo por no ser capaz de seguirte. Y eso es un tema puramente egoico, entiendo yo. A mí me sirvió mucho hacerle marionetas. Pero eran, eran, no eran marionetas de hilo, sino era, es una cabeza, se mete el dedo. Y estos dos dedos y hablan así. Sí, 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 sí. De marionetas, ¿no? Pero aquí tengo un muñeco y aquí tengo otro. Estoy hablando, ¿no? Y yo estoy dirigiendo esto. Entonces, esta es mi personalidad, esta es mi personalidad. Y yo no soy nada, yo no estoy actuando, estoy escondido. Pero yo soy el más importante, yo muevo esto. Así podría concebir la realidad. Esto es el inconsciente. No es una cosa no consciente. El inconsciente está fuera de la conciencia. Y aquí está la conciencia. El bien y el mal, evidentemente el yin y el yang, el blanco y el negro, etc. Eso es una división. Así. Está aquí, esto aquí. Y aquí está la marioneta. Entonces, ¿cómo llegamos a nosotros mismos? Primero que nada, esto. O sea, esto. Esto es la cosa. Estar unido, así. Unir las extremidades. Unir el... Como yo lo hice contigo. El segundo, unirlo con la eternidad. Aquí, ¡buah! Unido. El milímetro con el espacio. El espacio eterno, el espacio infinito con un milímetro. ¿No es cierto? Y comenzar a actuar como centímetro y como milímetro. Porque así nos vivimos. Pero yo, yo cada vez que miro el cielo veo el infinito ahora. Pero todo, el total infinito. Y puedo imaginar perfectamente cuajado al cielo de estrella. Cuajado. Lleno. Completo. Y... El palpitar de esos mundos lejanos a millones de millones de millones de millones de millones de distancia. Ahí están. Entonces, la vida es otra cosa que esta cosita. Que este estadio de peleas de gladiadores. Todavía seguimos con los gladiadores. ¿Cierto? ¿Quién gana? Todavía seguimos con las fronteras que van moviéndose de un siglo a otro y que son falsos límites. No hay países. Hay la tierra. Somos terrestres. ¿Cierto? Tú tienes un acento español y yo tengo... Yo no tengo acento. No te hablo como chileno. Nací en Chile. No te hablo como francés. Entonces, se puede decir que uno no tiene nacionalidad ni raza. Todos tenemos hígado, órganos, sangre. Y para qué están las razas. No es para qué. Esas son adaptaciones a rincones. Son adaptaciones a jaulas. ¿De dónde vienen las razas? Del lugar en que se han gestado las familias y no se han movido. De ahí viene la raza. Y después de todo viene también porque quizás la naturaleza tiene mil rostros, millones de rostros. Nunca hay una cosa igual. Hay este micrófono. Tú miras este micrófono que es un cuadrado y después va a haber micrófonos de todo tipo. Hay millones de millones de millones de formas de micrófono. Hay millones de millones de formas de Alejandro. Tú eres un Alejandro y yo soy otro Alejandro. Diferentes, pero somos un Alejandro. Así son las cosas. Raza blanca, raza negra, raza rosa, roja. Siete colores también hay. Tantos colores. Y no hay colores. Los colores son un invento del ojo humano. Hay otro tipo de vibraciones que se traduce en color. Pues te dicen desde que estudias pintura que el negro no es color, que es un vacío y que el blanco tiene todos los colores. Ya te lo dicen ya. El negro y el blanco. Pero el negro es cerrado así. El negro y el blanco es lleno. El vacío, el vacío y el lleno. Juntos. Así son las cosas. ¿Te preocupa tu legado? ¿Piensas algo en qué quedará de ti cuando te vayas? No me preocupo porque lo hago. Yo hago, yo tengo muchos libros, faulas pánicas, tengo cómics, diez películas. He hecho todo lo que he podido. Pero no me preocupa después qué va a pasar con eso. No es mi problema. ¿Qué me preocupa? Es de todos. Todas las obras se convierten en anónimas. Las pirámides de Egipto, obra magistral, son anónimas. La Esfinge es anónima. La Catedral de Notre Dame es anónima. Se quemó y no sabe a quién llorar. Porque no se conocen los arquitectos que lo hicieron. Toda obra sagrada es anónima. El Tarot de Marsella es anónimo. Ya no es mi... Lo que dejo en el pasado no tengo por qué preocuparme de si mi nombre va a seguir aquí o no va a seguir. Al Buda lo conoces por el epiteto Buda, pero Buda no es un nombre. Él era un príncipe que tenía un nombre, pero ese lo borró. Cuando te haces monje benedictino, lo primero que hacen es lavarte los pies y después cambiarte de nombre. Por algo será. Alguna sabiduría hay ahí en los benedictinos monjes. Es que a mí me llama la atención, me fascina, me sorprende la gente que está preocupada por qué va a quedar de ella cuando se vaya. Es decir, cómo lo van a recordar. Pobrecitos. Tienen una ilusión. Déjanos que tengan ese gusto. Son nenes. Niños. Deseo de niñitos. Napoleón, por ejemplo, es un enorme ser, ¿no? Pero espérate unos añitos y eso desaparece. Han habido muchos así enormes personajes que desaparecen. No hay que preocuparse de eso, eso se hace solo. Preocúpate de hacer algo verdadero, eso sí. No mientas. No hagas efectos. Si me pones delante de un micrófono, yo te hablo. ¿Qué quiero yo, por ejemplo, que grabes y que muestres de mí? Yo te estoy hablando como yo soy, a mí me importa un cuerno. Alguien me envió acá que yo haga una entrevista contigo. Yo la hago. Pero no tengo por qué mentir ni trabajar para vender libros. Yo no soy un vendedor de libros. Si el libro marcha, si Dios te envía un dulce, abre la boca. Si te envía dinero, abre el bolsillo. Si te envía la fama, pues, ¿qué haces? Eso no te corresponde a ti. La fama no es tuya. ¿Cuál fue la última persona a la que has tratado? La última persona a la que he tratado es Pascal Montandon Jodorowsky, mi esposa. A los 76 años la encontré. Ya llevamos 20 años juntos. Eso me cambió la vida. A los 76 años encontraste el amor verdadero. Sí, a los 76. ¿Y confiabas en ello? ¿Esperabas que eso pasase? No esperaba nada, se produjo. Fue un instante de encuentro y todo estaba hecho. Nada más que trabajamos juntos, uno cada cual por su lado, para ver cómo nos veíamos de nuevo y etcétera, etcétera. Y fuimos llegando a ser una pareja que se entiende, pues. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Eh? ¿Cómo os conocisteis? Ah, yo estaba dando un curso gratis en un café de París, del Tarot. Hacía una consulta colectiva gratis y llegó con una amiga y vio eso. Y yo la vi a lo lejos. Nunca miro a lo lejos. Miraba las cartas del Tarot y la persona nada más. Y yo estoy contigo y miro a lo lejos. Y le dije a esa persona, ven, siéntate aquí. Oye lo que estoy hablando. Y resultó que la persona a la que yo estaba viendo era su amiga que la había traído. Premier milagro. Uní a las amigas. Y después le hablé a Pascal. Pero, ¿por qué sentiste algo cuando la viste? ¿Hubo algo...? Pues, ¿por qué no llama a Pascal y le pregunta? Está aquí. Lo que pasa es que puede venir Pascal si quiere. Lo que pasa es que... Ven, Pascal. En este caso, te preguntaba a ti qué es lo que habías sentido. Pero sí, si Pascal se acerca, le pregunto. Ven. No, dí tú. Dí tú. No se atreve. Sí, se atreve. Ven. Dí tú. Dí tú. Dí tú. Yo quiero que le cuentes qué sentiste cuando nos vimos. Cualquiera de los dos micrófonos, vale. Te doy la silla, pero tómalo aquí. Sentí un shock maravilloso. Sentí lo que esperaba desde siempre. Lo reconocí. No lo encontré, lo reconocí. ¿Lo reconocí en español? ¿Está bien? Sí, lo reconocí. Realmente. Fue una evidencia. Como si ya lo conocieses de antes, pero no lo hubieses encontrado hasta ese momento. Yo prometo que digo la verdad, pero siempre sabía que un día reconocería un hombre así. Lo podía describir totalmente sin conocerle. Y cuando lo vi, yo sabía de un golpe que estaba él. ¿En cuanto entraste en esa cafetería y le viste? No, cuando le vi él. Sí. Porque, en fait, cuando vi su mirada que describe, porque estaba muy extraña esta mirada, cuando ha levantado los ojos y me vi, no estaba una mirada de seducción, no estaba algo muy, ¿cómo decirlo? No puedo describirle de atrás, de muy profundo, como de un otro mundo, ¿no? Sí, sí. Y fue más lejos que nuestra voluntad, más lejos que nosotros, más... Y cuando hemos hablado, cuando nos encontremos de verdad, fue simplemente una confirmación de este, ¿cómo decir, de este primer instante? Bueno, nos dimos cita cuando terminó la consultación de gente, unas 20 personas que vi, ¿no? Con mucho público. Me dijo que era pintora. Yo siempre quería, tenía en mi mente que el fin de mi vida era con una pintora oriental, ¿no? Y, bueno, hasta luego, hasta luego, me dijo que iba a hacer una exposición de pintura, si quería ir, me dio la dirección. Entonces, yo fui a ver su exposición y llevé un poco de dinero contable en el bolsillo y pregunté cuál es la lista de cuadros y compré el cuadro más barato. Compré un cuadrito. Sin mirarlo. ¿Ah? Sin mirarlo. Dije, pues, denme el más barato. Y compré ese cuadro como una metáfora. Como una metáfora de... De mi interés total, por conocerla y por todo. Qué bueno. Y desde el principio, desde que os visteis... Desde el principio. Hasta hoy. Y sin pretenderlo, prácticamente. Quiero decir, por lo que me decía Pascal, como que de repente estabais juntos. Sí. Sí, sí, sí. Caray, yo no sé si eso está al alcance de todos. Y me encontré con los padres ideales, porque yo dije, tú tienes... Pascal no tenía 76 años, tenías 43, ¿cuánto? No, tenemos 43 de diferencia. 43 de diferencia. Entonces dije, de todas maneras voy a ir a pedir la mano a tu papá, a tu papá y tu mamá. Entonces la cité en un cabaret, no en un cabaret, en un restaurante. Qué lugar tan curioso. En el restaurante. Y el papá se me dijo, usted me pide la mano de mi hija, sí. Quiero saber la fecha de su nacimiento. 17 de febrero de 1929. Ah, muy bien, yo nací el 16 de febrero de 1929, un día más joven que yo, puede casarse con mi hija, porque es mayor que ella. ¿Y tendría algún tipo de relación, esa similitud, entre el padre y tú, con el hecho de que te enamorases? Lo digo sobre todo por leerte cosas que he visto. No, no, yo no conocía a su papá, lo vi ahí. No, digo ella, ¿eh? O sea, como que uno a veces busca algo relacionado. Sí, pero no el padre, pero eran seres agradables. ¿Ves tú? Fue para mí también un indicio que no estaba equivocado. Porque si tanto me atrae Pascal, atrae intelectualmente, emocionalmente, sexualmente, de oficio, una atracción completa, es porque fue fabricada por dos personas que corresponden a mis valores, en cierta manera. Entonces, cuando vi que los vi, pues eran los padres que le correspondían a ella. Es decir, que ella no estaba en conflicto emocional. Sería capaz de amar, porque depende de dónde vienes, de los problemas que tienes, depende mucho del árbol genealógico. Entonces, vi el árbol genealógico y coincidíamos, pues. Alejandro se parece a tu padre. No diría eso, porque no buscaba a alguien parecido a mi padre. No tenía esta... no buscaba algo para... no sé cómo decirle en español, pero se dice en francés, ¿qué es algo a cumplir? Algo que completar, ¿no? Yo sabía que algo debía suceder así. Yo sabía que algo muy fuerte, muy profundo... Yo tenía un ideal de arte, de vida, de amoroso, que estaba el mismo ideal. Que a un alto nivel, todo se junta, ¿no? Y yo sabía que debía ser un artista, un... Pero no... Tengo una relación... Bueno, mi padre falleció hace 12 años. Siempre ha tenido una relación muy... Con mucha armonía. Como niño. No, pero como mis padres, como, ¿vale? Y así sigue con mi madre. Y siempre mis padres, mi padre cuando estaba vivo y mi madre, desde el primer instante confiaban mucho en Alejandro, lo amaban. Porque me veía feliz con él. Sentían, como padres, que estaba el hombre de mi vida, de toda evidencia. Entonces, estaba muy fluido. Pero no, no diría... Tenía... Estaba una relación con mucha armonía, y lo sigue así, pero no diría que es como... ¿Por qué es parecido? ¿Por qué no lo es realmente? Con tus parejas anteriores no te vieron tan feliz tus padres. ¿Se dieron cuenta de que con Alejandro era otra cosa? No, porque, en fait, lo vas a entender en mi libro. No en mi libro, en el libro de Alejandro, perdón. Es tuyo, es tuyo. No, porque hay muchos testimonios. Es tuyo el libro. Sí. Testimonios de, ¿cómo dir? De gente que han hecho actos de psicomaria. Y hay mis testimonios. Entonces, yo cuento, en fait, el encuentro con Alejandro lo que significa el acto que me ha... Que he hecho con él. Y no tenía realmente parera antes de él, porque... Porque, bueno... No sé si debo decirlo... Dí, dí la verdad. He tenido niña un abuso sexual. Y no fue, ¿cómo decirlo? No fue una penetración. Yo cuento, por favor. ¿Cómo dir? Mi vagina se cerró. ¿Cierre? ¿Se dice? Se cerró. Se cerró. Como una forma de defensa. Para que nadie pueda entrar. Pero fue niña. Entonces, no me ha dado cuenta de inmediato de eso. Porque no entendía niña lo que pasó. Claro. Entonces, toda mi vida, cuando fui, porque fui artista muy joven, tenía este ideal muy fuerte, Yo sabía que no debía arreglarlo de manera clínica, médica, ¿sabes? Pero con el encuentro, realmente, con el hombre ideal, perfecto para mí. Yo lo sabía. No sé de dónde. Y entonces, fue así. ¿Y cuando...? Porque no podía tener relación. Vale. O sea, es el primer hombre con el que tú tienes relaciones íntimas. Porque no se podía. Claro. No se podía antes. Y porque estaba con el trauma, ¿sabes? Y cuando esperaba reconocerlo, porque lo sabía. Y Alejandro, no solamente me salvé de eso, porque de manera física, metafórica, simbólica, de toda la manera, no estaba, como decir, una persona muy encerrada, estaba artista, se había exposiciones, tenía relaciones, pero tenía como este secreto, secreto, que guardaba, pero no como algo que me encerraba, pero con la certeza que un día no estaba previsto. Lo siento porque estoy muy emocionado diciéndolo porque no estaba previsto hablar de eso. Pero fue así, realmente, como un sueño. Lo he encontrado, yo sabía que estaba él, de todas las maneras. Yo sabía que él, incluso físicamente, estaba la persona perfecta para solucionar este problema, entre comillas. No sé cómo decirlo. Yo sabía que debía ser él, el único que podía entrar en mí, de todas las maneras posibles. Y fue así. Fue así. Y cuando he entrado en mí, entré en todo mi ser. Y al revés, también. Por eso, cuando digo, me casó con Alejandro, me casó con su obra, me casó con todo su ser, y fue lo mismo para él, también, yo creo. Es más que ser bien, estar bien, estar como es realmente, y yo puedo decir que existe eso. El encuentro marico, sublime, de dos seres que, por supuesto, guardan sus propias individualidades para nutrir también la entidad común, pero que se crea como un tercero ser, que es la unión de los dos seres. De manera totalmente ideal, pero real, existe eso. Y lo vivimos. Ok, muchas gracias. Qué bonito. Todavía tenemos en el dormitorio el cuadrito que compré. Ah, ahí está. El más barato. El primer paso. El más barato. Oh, pues muchas, muchas gracias, Pascal, por haberlo descrito así. Por lo que tú cuentas, cuando tú le conoces a él, al final, tú acabas accediendo a una parte de ti que no conocías hasta ese momento. Sí, 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 es verdad, pero estaba como una intuición que existía dentro de mí la posibilidad de abrirme, amar a alguien, pero sinceramente sobrepasa todo. Es más fuerte que lo que pensaba, y tenía un ideal sin límites. Eso. Caray, pues es increíble escuchar, gracias, Pascal, escuchar historias así, porque uno, bueno, también estamos en un momento en el que hay muchas dudas acerca del amor. Existe el amor verdadero. Sí, y como yo te digo, todo el mundo está iluminado, pero todo el mundo tiene una jaula casi. Sí, hay que, de pronto te sale de la jaula, entonces encuentras los sentimientos humanos tal como son, que son enormes, pero hay que encontrarlos saliéndose de la jaula. ¿Qué opinas de las aplicaciones? ¿Sabes lo que es Tinder? ¿No? ¿Tinder? Tinder. Ahora hay una nueva forma de relacionarse, de encontrar pareja, que es a través de tu teléfono móvil o de tu ordenador, de las aplicaciones. Tinder es una aplicación que te va mostrando fotos de, pues imagínate, eres un hombre heterosexual, te va mostrando fotos de chicas, y tú dices, esta me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, esta no me gusta. Lo vas indicando, y si la chica al otro lado ve tu foto y le gustas, y tú le has dado a que te gusta su foto también, se produce un match. Y a partir de ahí podéis empezar a hablar. Y muchas relaciones se están creando así. Pero mira, eso, el principio puede ser porque es una relación que comienza por el cuerpo. Ves un cuerpo, este me atrae, este no me atrae. Pero nosotros somos un cuerpo, y dentro de este cuerpo hay tres fuerzas también. Primero, el cuerpo tiene necesidades. ¿Qué es una necesidad? Es una necesidad que si no la cumples, mueres. Si no comes, mueres. Si no respiras, mueres. Si hay demasiado frío, mueres. Esas son las necesidades. Y ya. Entonces es por las necesidades que va a haber esto. Necesidad de compañía, todo lo demás acá. Pero luego hay la creatividad sexual, que es todo un mundo. Luego hay la creatividad emocional, que es todo un mundo. Y luego hay la creatividad mental, que es todo un mundo. Y eso no está en la imagen del cuerpo. O sea, es una totalidad. Y luego hay el yo esencial. Y luego hay el yo divino. Este es muy rico el ser humano. Y son pequeños encuentros que pueden durar, qué sé yo, unos meses, un año. Y después empiezan a salir los problemas. Porque solamente te hiciste un dúo por el cuerpo, nada más. Y luego viene el otro, que es tres partes más. Tan fuertes como el cuerpo. Entonces, el encuentro con el ser que tiene todas las partes, que vibran con todas tus partes, ahí viene el milagro. Ahí viene el milagro. O bien hay una persona que va rompiendo jaula. Yo para unirme con Pascal, rompí la jaula de todas las parejas que había tenido, que me habían conocido a la mayor de las tristezas. Entonces tú, encontrar la pareja ideal. Porque somos la mitad de una pareja. La que tú seas, aunque sea de un elefante. Te puedes enamorar de un elefante, esa es tu mitad. Te llena el elefante, bueno. O una jirafa. Pero somos una mitad. Yin y yang. Negro y blanco. Y yo ahora no me atrevería a decirte como yo lo creo, hombre y mujer. Porque ahora estamos en el florecimiento de que la diferencia sexual no existe. ¿Entiendes tú? Cosas así. Yo me baso en lo natural. Que es lo natural tampoco se sabe. Pero me baso en mis naturales sentimientos, pensamientos, deseos. Y encontrar el ser que te corresponde es un momento de gracia increíble. Pero no lo has creado tú. Es lo que tú eres. Uno puede fabricarse un sistema, un estilo. Pero no es un genio artista. El artista genio no lo fabricas. Lo despiertas, lo abres. Aparece en ti porque está desde que naciste. Tus valores están ahí, esperándote. Entonces tú crees en el concepto de la media naranja. La gente que... Porque ahora lo que se dice es no hay medias naranjas. Todos somos una naranja entera. Bueno, todos totalmente. De ahí el medio plátano. Los dos somos un plátano entero. El medio tomate. Esas son palabras. Medias naranjas. ¿Qué es eso de media naranja? Bueno, la mitad de una pareja, lo que has dicho tú. Sí, pero no son iguales. La pareja no es una igualdad. Es una complementaridad. No nos equivoquemos. No se trata de crear mellizos. Las parejas no son mellizos. Los mellizos no son una pareja amorosa. Es una pareja familiar. Y tú no te vas a encontrar con la persona espejo. Que es como tú. Entonces, vas y te ves reflejado tú. Tienes que encontrar tu contrario. Contrario. Oye, lo que te completa. Sea lo que se sea, hay algo que te completa. Y cuando lo encuentras, es un milagro. Pero lo encuentras. Si estás disponible, lo encuentras. Cuando buscas a la persona ideal que es igual a ti, es un error. Es un error. Eso lo dicen todas las religiones del mundo. ¿Cuál es la pareja del diablo? Me lo preguntas a mí. Sí. ¿La pareja del diablo? Sí. ¿Dios? Claro. Claro. Y Dios necesita del diablo. El diablo está ahí. Porque todo lo que está aquí, es porque Dios lo necesita. Si no, no estaría aquí. Entonces, el diablo va a jugar un rol. De despertar lo contrario en ti, etc. Es un rol. No digamos que va a ser del amor, pero... El binomio cristiano-religioso más fuerte es Dios y el diablo. A pesar de que... Yo no sé si la iglesia tolera todavía la existencia del diablo, ¿no? Pero el diablo no tiene que ser como lo pintan. Son energías. No tienen forma. La energía diabólica y la energía divina. Son energías. Yo no veo un Dios con barba y ojitos y... Melena. Toda esa cosa está muy simpática, pero eso ya pasó. Todas estas fuerzas son fuerzas que tienen la grandeza del cosmos. Y tienen el tiempo de millones de años. Es una cosa inmensa. Es decir, no podemos decir que los valores del ser humano tienen forma humana. Porque las hormigas tienen relación con Dios también. Con el diablo. Los árboles, todo. Es otra cosa. Es otra cosa. Hablamos en términos que podemos emplear con dificultad, porque son energías. Y la forma va con lo informe. Etcétera. ¿Y por qué caemos en relaciones tóxicas? Te digo que es el árbol genealógico... Mira, el árbol genealógico es la historia entera. Porque tú tienes dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis, treinta y dos... Y al final son millones de millones de millones de familiares que tú tienes. Y al final es toda la humanidad que es tu familia. Real, real, real. Es una multiplicación de los millones y millones que llegó a ti. Entonces, la mayor influencia que detectamos es a partir de los abuelos. Y ya con el esfuerzo enorme de los bisabuelos. Enorme. Porque son otros mundos. Y después empiezan a funcionar en ti los abuelos, los padres, ¿no es cierto? Los hermanos, los hijos. Es una familia. Y eso va a crear la trampa. Porque está la sociedad detrás. Y detrás de la sociedad está la historia con toda la humanidad. Y detrás está la prehistoria. Todo eso es el producto donde tú estás encerrado. Eres español. Y te vives como español. Muy bien. Pero no eres español. Eres humano. Y te puedes vivir como cualquier ser humano. Somos como las abejas. No hay abejas francesas. Puede haber abejas españolas, etc. Yo mentalmente ya no tengo nacionalidad. Eso lo abrí. Yo soy un ser humano terrestre. Eso sí que lo soy. Pero cuando descubramos un planeta poblado, otro planeta poblado, entonces no vamos a ser humano. Vamos a ser un ser galáctico. Porque se forma una galaxia, ¿no? Mi patria es la galaxia. Y asisteremos quizás a guerras de galaxias. Vaya a saber uno. Esa es la ciencia ficción. Estaba acordándome ahora, lo que ha contado Pascal. Sí. La primera relación íntima que tú tuviste fue con alguien que padecía lo mismo. ¿Es así? No me acuerdo. Pues juraría que te encerraron unos amigos de la universidad. Pero era una muchacha obrera. Porque yo concuerdo en todo con Pascal de la infancia. Te voy a decir, su mamá llegó hace unos días con las muñecas de Pascal cuando niña. Y habían como ocho muñecas femeninas y un muñeco masculino, que era el Pierrot. Y yo cuando niño, mi disfraz preferido para la fiesta de carnaval, estar vestido de Pierrot. Concordaba el Pierrot con el que ella jugó, con el Pierrot que yo jugaba, en la diferencia del tiempo. ¿Entiendes tú? Entonces hay cosas. ¿Cuál fue tu pregunta? No, lo que te decía es que, según yo he escuchado o leído, la primera vez que tú vas a mantener relaciones íntimas con una mujer, tiene el mismo problema con la vagina, de vagina cerrada, que ha dicho Pascal. Eso son otras cosas, pero lo primero fue que yo quería perder la castidad con una mujer que yo amara. No por aventura, porque con la mujer de mi vida yo quería encontrarla ya. Y mis amigos poetas, porque mis amigos fueron siempre poetas, ellos tenían libertad sexual, ¿no? Y tenían sus aventuras. Yo no quería, hasta que un día me dijeron, pasados los 21 años, me dijeron, mira, estás en un sueño, tú tienes que saber qué es esto. Y nosotros conocemos un prostíbulo, muy elegante, muy fino, y te hemos regalado una visita. Hay muchachas muy bonitas, vas a poder elegir. Bueno, me empujaron ahí hasta la puerta. Y la señora que tenía ese negocio, bastante intolerable, no era lúgubre, era sano, era una necesidad social eso en Chile. Entonces me dijo, mire, tengo una noticia que quizás no le guste, están todas ocupadas mis muchachas profesionales. Pero tengo aquí, en una habitación que está en el jardín, me dijo, tengo una muchacha que es obrera nada más, y que hace esto para ayudarse económicamente. Pero no es del oficio. Y vaya a verla, y si le gusta, tómela, y si no, no importa, me dice que no y ya. Entonces yo fui por el jardín, la vi, y yo no sabía qué es lo que iba a ser bien para mí y no bien para mí. Entonces digo, bueno, lo acepto. Y le dije, mire, acepté, pero yo soy casto, nunca he tenido relación con una mujer. Y si usted se burla de mí, me va a dañar para toda la vida. Entonces, si usted está dispuesta a enseñarme cómo se hace esto, yo le agradeceré mucho y le pagaré lo que me pida. Entonces ella me guió completamente. Ese fue mi primer encuentro. Muy bien. Y salí sano. Bueno, Alejandro. Y te voy a decir algo que te puede tocar, porque mi padre tenía la casa ucrania también en el barrio obrero de Santiago, ¿no? Y yo estaba a la entrada del negocio, porque había ido a visitar a mi padre, y de pronto pasó un grupo de muchachas obreras, era un barrio obrero, ¿no? Y una de ellas se desprendió y llegó corriendo hacia mí y me dijo, Alejandrito, ¿por qué no me ha venido a ver más? Era la muchacha que yo había conocido, me encontró en el barrio obrero. Y dijo, Alejandrito, ¿se acordaba de mi nombre? Y bueno, entonces le dije, es que no es mi estilo, le dije, muchas gracias. Pero le agradezco mucho porque usted no me enfermó, mentalmente. Sí, porque la primera vez puede condicionar el resto de tus veces. Sí, sí. Es muy peligroso. Y tú ya tenías conciencia de ello, porque a esta chica se lo dijiste. Sí, sí. Ayúdame, no me digas nada malo porque me traumatizas para el resto de mi vida. Sí, todavía me dijo todas las veces las manos, no me dé el dinero a mí, póngalo aquí, después guarde el calzoncillo, etc. Me dio toda una serie de pasajes así, cómo había que hacer. ¿Y cómo uno se sobrepone a una primera mala experiencia? Yo no la he tenido, así que no te puedo hablar. Pero ahora lo tendría que tratar en psicomagia. Tendría que preguntarle su árbol genealógico, por qué le pasó, y dejar que mi inconsciente me dé un acto que lo limpie de aquello. He leído varios de los actos de psicomagia que has llevado a cabo y el que más me ha sorprendido es el de un hombre al borde de la locura había visto cómo su padre y su madre explotaban a causa de una bomba escondida en su coche durante la guerra de Argelia. Los odiaba tanto que había sentido un inmenso placer cuando esto había ocurrido. Es un caso. ¿Y esto cómo se solucionó? Pues lo leíste, no me lo hagas repetir porque yo no me acuerdo de mis actos, porque los da el inconsciente. Yo doy el acto y no me acuerdo después. Y ahí funciona. ¿No llevas un registro tú? No, no. Yo le digo a la persona, mira, esto es gratis. Me puedo equivocar. Primero que nada es gratis y me puedo equivocar. Ahora, primero que nada tengo que saber un poco de tu árbol genealógico. Entonces te voy a dar, si me viene del inconsciente, un acto de psicomagia. Y tú me mandas una carta diciéndome, este fue el acto, este es el problema que yo tenía. Porque le digo primero el problema. Dos. Este es el acto que usted me aconsejó. Tres. Lo hice y esto fue lo que sentí cuando lo hacía. Y última cosa, esto es lo que me ha producido. Y me manda esa carta y ya está pagado su acto. Entonces he reunido muchos testimonios de actos. Y el libro este del psicotrans, de la psicomagia al psicotrans, el actual, principalmente es una colección de actos. Para que la gente vea cómo se desarrolla esto y qué es un acto de psicomagia. Pero yo no me lo sé todos de memoria. Porque como vienen del inconsciente, una vez que lo doy, me olvido. Una vez que leí de la carta, digo, bien, esto parece honesto y verdadero. Lo guardo. Y después ya no sé más. He leído en el libro que el origen del eyaculador precoz es el odio a las mujeres. Es posible. Es posible. Es posible. Pero en cada caso es diferente. Es decir, todas las personas parecemos iguales, brazos, cabezas y piernas, pero somos todos distintos. Entonces tenemos una diferente construcción. Entonces no hay fórmulas, como hace la medicina actual de sus drogas, a una enfermedad, el mismo remedio. Pero no hay una enfermedad igual, ¿eh? Cada enfermedad tiene los matices personales de la jaula. Entonces no se puede decir, esto es para esto y esto es para lo otro y esto es para lo otro. Yo no soy un médico. A riesgo de equivocarme, yo escucho mi inconsciente. Y doy el acto. ¿Y por qué doy el acto? ¿Por qué lo inventé? Porque vengo del teatro. Yo en México monté 100 espectáculos de teatro, ¿eh? Antes de volver. Y en Francia trabajé con Marcel Marceau. Le creé muchas pantomimas a él. Y se gira por cinco años, ¿eh? Tengo una experiencia teatral muy vasta. He hecho mucho teatro. Y del teatro me pasé al happening. El happening para mí se llamaba efímero, que era teatro improvisado, fuera del teatro. En un cementerio, en un autobús, donde fuera. Y llevé la experiencia teatral hasta que ya llegué al acto poético. Y del acto poético, que era un poco destructivo, porque la poesía, dije, esto no puede ser, no se pueden destruir cosas en un acto. Entonces vamos a hacer el acto terapéutico, ¿no es cierto? Que es solamente para recuperar algo perdido. Y ya está. Y pasé a la psicomagia. De la psicomagia al psicotrance. Se llama el último libro, ¿verdad? El psicotrance, en el libro de esta, cuando llego al psicotrance, que es la finalidad del libro, es un capítulo corto. Porque digo, este es el primer paso, así lo consigo, y ahora voy a hacer la experiencia unos cuantos años, para ver qué produce, me equivoco, no me equivoco, veamos qué es. Porque se necesita algo que no sea curar una enfermedad, sino aportar un valor que tú llevas dentro, pero que no lo ves. Bueno, Alejandro, pues muy agradecido por este rato, porque me hayas dedicado este tiempo, me hayas escuchado, hayas tenido paciencia con mi comprensión, y espero que te haya resultado como mínimo llevadero. Espero que le sirva a alguien, si uno hace una entrevista es para que sea útil también. Eso espero. Yo hago lo posible de emitir conceptos que más o menos se capten, que para mí han sido esenciales. Todo lo que te he dicho yo es lo que yo he experimentado, nada más. ¿Ves tú? Yo, durante un tiempo, me dicen maestro, ahora yo no soy maestro, yo indico el camino, pero tú tienes que recorrerlo, no te doy cosas, yo te digo lo que yo he visto, nada más. En la búsqueda de uno mismo, ¿qué hay? Pasar al acto. ¿Por qué pasar al acto? Porque el psicoanálisis, que me lo estudié a fondo también, es sentarse y hablar. Eso es el psicoanálisis, tú hablas, no te puedes tocar con el enfermo y el enfermo contigo, el masaje es muy importante para una curación, el contacto físico, ¿no es cierto? Y otras cosas, entonces, el psicoanálisis actúa con palabras, la psicomagia con actos, es diferente. Ahora que dices lo del contacto, a mí no me has dicho como a Jesús Quintero cuando te entrevistó, que le dijiste, te puedo tocar, te puedo tocar, y le decías, para mí es importante en una entrevista tocar al entrevistador, y no nos hemos, bueno, nos hemos saludado y nos hemos dado la mano. Sí, pero esta no era una cura, ¿no? No, pero y aquello tampoco, era, simplemente querías tocarle la mano al entrevistador, a la persona con la que estabas hablando. Ah, sí, pues sí, porque estaba tan lejos que, pero no, eso lo hice ni me acordaba. Hombre, es que son muchas cosas, Alejandro. Bueno, ha sido un placer, te dejo, te libero. Muy bien, gracias. Gracias, Alejandro. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias. Gracias.